hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy en este día vamos a hacer magarena 2 para esto debemos tener 75 magic haber finalizado magarena 1 que te la estoy dejando en la descripción haber desbloqueado los 3 spells que te la estoy dejando en la descripción y bueno de ahí tendremos tener un knife los 3 stacks el samurai el guti y el saradomin y vamos a matar un boss de cada uno de ellos cada boss con su staff correspondiente y bueno nos vamos a ir con algo sencillo recuerden que vamos al wilderness yo me estoy llevando por ahora el samurai staff y la samurai escape ya que voy a comenzar con el samurai recuerden llevarse algo sencillo estamos en wilderness y podemos perder nuestros itens y bueno si sabes si sistema de arena 1 sabe dónde estamos así que vamos con collodion hablamos con él y le vamos a dar a la 3 ahora le damos a la 1 y listo nos va a dar el enchante en símbolo que tenemos acá ya voy a ir al banco para arreglar un poco lo que me voy a llevar y bueno vean esto lo que me va a llevar me voy a llevar las runas me llevo un knife las runas para hacer 100 spells una super defensa 2 blight de super rector el enchante en símbolo que nos dio collodion y blight mantarraya bueno vamos a darle más que todo ellos se encuentran rodeando la isla de lava marcia así que vamos para allá y cuando estemos cerca comenzamos a activar el símbolo el símbolo cada vez que lo activemos para ayudarnos a encontrarlo nos va a hacer daño así que pila si lo actúan mucho se pueden hasta morir y gastar toda la comida y bueno por aquí cerca no activo y presionó zamora que es el que estoy buscando ahí vean para mi suerte hasta aquí cerca vean y la pegué cerquita si está cerca run line te va a echar una manito si estás muy lejos de fijarte en lo que diga el chat y bueno vamos a darle rápido el chat en el chat simplemente te va a fijar cuando diga que está muy caliente si te dice cool es porque estás muy lejos porque está frío si está caliente está cerca bueno aquí llegando vamos a activar la protección contra magic pero antes me tomo mi super defensa protección contra magic y a darle no es nada al otro mundo solamente proteger contra magia y lanzarlo lo más rápido que puedas y bueno él va a estar lanzando unos ataques especiales este voz en especial hay que atacarlo lo más lejos que pueda ya que si te le acercas te pega más si te le acerca te pega más entonces lo atacan lo más lejos posible y bueno tiene sus ataques especiales hay una bolita que te lanza si tú te alejas cuando veas esa bolita te aleja unos 34 cuadritos más no te va hacer nada pero la verdad que veo que eso hace que el aquila esté más lenta entonces prefiero ni moverme solamente quedarme en un lado lejos para que no me pegue lo más lejos posible para que no te pegue tan duro y listo lo demás bueno lo podemos hacer con la comida que llevamos solamente pilas con el player pila con comer y atacarlo y atacarlo no dejar de atacarlo para matarlo más rápido y bueno ya estamos casi y listo compadre aunque nos dio el corazón de demonio este se lo llamamos a colodeon nos cambiamos al stack y la cape y vamos por los otros dos boss aquí llevamos con colodeon le damos el corazón y nos pide las demás cosas así que vamos al banco por el otro staff vean vamos con el saradomin así que me estoy llevando 100 spell para el saradomin blight de mantarraya blight de super restores enchantant symbol super defensa knife recuerda las blight de mantarraya que pegan bastante y bueno aquí estoy por la portica esta así que voy a activarlo a ver qué me dice y vean me dicen que estoy muy caliente entonces quiere decir que estamos cerca de este también está cerquita que bueno no me dejan correr mucho si te dice cool es porque estás lejísima así que vamos por acá y lo que me dice me dice que estoy caliente pero estoy más frío que antes así que no es por aquí voy a ir más al otro lado y lo activo de nuevo y aquí está el toche protección contra magic y bueno este es el saradomin este va va a estar lanzando una media luna una media luna color azul que si te agarra te va a jalar hacia él y esa qué pedo vean si te agarra te jala hacia él y te va a dar durísimo con mil y entonces esa media luna azul es lo único que tenemos que esquivar para que no nos pegue con mil y es un poco lenta si se puede esquivar pero no tenía la botita qué pedo bueno aquí ya lo matamos agarramos lo que nos votó y se lo llamamos a colodio ahora vamos con el gutis así que el gutis cape gutis tag y bueno vean me llevo 50 spell porque ya vi que de la otra me sobraban dos blights de super restores super defensa knife el symbol y la blight de manta ray y vamos por este vamos por la partida vamos a activar aquí y me dice que estoy frío así que vamos a bajar qué pedo este sí parece estar mal leo de aquí porque no me dicen nada de caliente va a ver aquí dice que estoy frío todavía qué pedo o sea vámonos para acá recuerden tener que decir cuando dice visible lo tenemos cerquita cuando dice frío estamos lejos vean aquí ya estoy más caliente dice estoy un poquito más caliente vámonos hacia acá a ver de repente están por las ruinas demoníacas aquí le vamos a darle otra vez muy caliente eso tiene que estar por las ruinas demoníacas ah vean mire el rune cuando está cerca te ayuda más fino no pensaba ir para allá ahorita vamos a abrir esta puerta y vean aquí está entonces entonces cuando nos acerquemos lo activamos así que nos ponemos aquí activamos y vean que sale bueno amigos este es el gutis este bota una bolas verdes que tenemos que matar vean ya me tiro una tenemos que matarla porque si no la matamos no le vamos a hacer ningún daño así que todas las bolitas verdes que lance debemos atacarlas y después seguirlo atacando a él vean que lanzan teleblock pero que pedo con esas bolas verdes ya me quedé sin spell y bueno ya volviendo ese es el pedo que hay que empezar de cero así que vamos a atacarlo otra vez pero ahora si me traje mi 100 spell así que haga lo que haga se va a morir y esto es culpa tuya wiki por estar diciendo que eran 50 no me alcanzaron a 50 y bueno ya estamos casi y listo nos bota esto y se lo llevamos a colodion aquí estamos con colodion le entregamos esta cosa a gutis y el nos va a despedir la capa que queramos imbuir entonces yo le voy a dar esta misma pongo que si y listo ya la tenemos imbuida pero que pasa amigos que yo ni quiero imbuir las otras dos capas entonces debo regresarme a matar a los otros dos boss ya el gutis no porque ya tengo la capa pero debo darle una kill a cada uno de los otros para imbuir las otras dos así que voy para esa pero antes vamos a ver aquí si podemos ver acá podemos ver que ya terminamos magarena 2 vean que está en verde así que estamos listos y bueno aquí estoy dándole al saradomin ya lo conseguí y bueno guíense se pueden guiar si tienen run line por el magarena locator cuando termine magarena les queda magarena locator y eso lo ayuda un poquito a localizar a los boss aquí voy con el samorak recuerden que el samorak lo más lejos que puedan pero vean casi todos están alrededor de la mamasa casi todos y listo ya me dio el corazón entonces vamos con colodio y bueno vean ya tengo imbuida dos capas voy por la samora así que le damos el corazón a colodio ahora le damos use a la capa y clic a él y listo amigos tengo mis tres capas imbuidas más fino compadre bueno amigos si la pueden imbuir no se la lleven al wilderness esta déjenla para andar por allá normal y para wilderness llévense las normales que no están imbuidas bueno amigos este es todo el video dale me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video chau chau